Muy buenas tardes, buenas tardes a todos mis lindos suscriptores. Pues quiero darle gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos ha regalado. En esta maravillosa tarde pues me encuentro con Josecito, el que me hace los en vivos. Cuando vengo acá a Morazán, él pues en este momento viene de trabajar, ¿verdad? No sé qué palabras tienes tú para mis queridos suscriptores, José. Bueno, pues primeramente agradecerle a Dios por un día más de vida y también a cada uno de ustedes por siempre estar al pendiente de todos los en vivos que hace Katie y la Dios de Morazán. Espero que cada uno de ustedes, ¿verdad? También siga enviando los comentarios que lo hacen diariamente. Y también darle gracias también a cada uno de ustedes por enviarle sus bendiciones a Katie, ¿verdad? Apoyándola siempre, dándole like y también compartiendo sus en vivos. Bueno, pues en esta tarde yo quiero entregarle pues una maravillosa camisa que le he mandado pues una suscriptora, como lo es niña Ana Amarillita. Espero pues que a usted, ¿verdad? Le guste mucho porque es una camisa salvadoreña, 100% salvadoreña. Al igual pues a mí me mandó otra con la catedral de San Salvador. Bueno, muchas gracias niña Ana Amarillita. Gracias que Dios me la bendiga siempre y que pues lo que nos ha enviado ahora pues sean de muchos méritos y favores para usted. Y que siempre Dios la colme de mucha salud y muchas bendiciones. Al igual pues le voy a entregar 30 dólares que niña Ana Amarillita le envió a Josecito. Yo primeramente le doy gracias a Dios por todos mis lindos suscriptores que tengo porque sé que mis suscriptores apoyan mucho a mi canal y le voy a entregar lo que son 30 dólares a José. Bueno, muchas gracias niña Ana Amarillita. Muchas bendiciones y que el Señor siempre me la guarde y siempre esperamos estar en comunicaciones. Pronto vamos a hacer un en vivo el próximo sábado, ¿verdad? Anunciarles que estaremos transmitiendo también en un evento muy importante para aquí y para Katie. Que es muy importante que usted también comparta sus en vivos y también sus reacciones, ¿verdad? Que crezcamos día con día. Así es, les hago la atenta invitación para el día 24 de septiembre. Tendré pues lo que es un desfile en San Francisco Gotera con todas mis cachiporristas desde Morazán. Vamos a tener el desfile desde las 8 de la mañana empezando desde el monumento y terminando lo que es en la plaza cívica de San Francisco Gotera, Morazán. Espero pues que Josécito, ¿verdad? Me vaya a hacer el en vivo y mis suscriptores pues estén al pendiente del en vivo porque va a estar muy divertido. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios y también sus likes, ¿verdad? Enviando los saluditos que usted nos haga llegar a través de los comentarios en YouTube, ¿verdad? Que estamos transmitiendo todo el tiempo cuando ella viene aquí a Morazán. Pero cuéntame, ¿por qué yo te veo con un informe? Ah, porque vengo ahorita como ustedes bien saben que yo doy clases de gastronomía. Entonces ahorita estamos haciendo prácticas con los chicos y pues ahí en las redes sociales nosotros publicamos lo que hacemos diariamente con los chicos de bachillerato en el ámbito institucional y un complejo educativo. Bueno, pues qué bonito labor la que José desempeña, ¿verdad? Aparte de que él sabe mucho de cocina también, ¿verdad? Eso es que estamos enseñando en el complejo. Y también trabaja pues en la radio Segundo Monte, departamento de Morazán. Así es pues, saluditos a todos mis suscriptores. Nos vemos en otro video más, si Dios así lo permite. Gracias.